Este señor es un delincuente. Este señor debería estar en la casa. Sí, 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 sí. Cierra la película de Chum, qué cabrito, ¿ah? Mire, si a mi mamá le pasa algo grave, yo personalmente me voy a encargar de que usted vuelva. ¡Eh, vaya a ser pobre! ¡Nunca más salga de respeto conmigo! ¡Soy tú también! ¡Me da vergüenza ser su hijo! Sí, es que no soy nadie, hijo. ¿No? ¿Y sabés por qué no soy mi hijo? ¿Ay, por qué? Porque yo no te considero, no te quiero como hijo. Por eso, mamá. ¡Suscríbete al canal!